Soy parte de un equipo luchador, no de los que vive de lauros ni de aplausos, sino del trabajo importante por hacer y que pocos pueden. Estoy a tu servicio, guiándolos con los valores de mi institución. Para mí, la patria siempre es primero. Nunca aceptaré la rendición, pues la historia nos ha legado a luchadores con garra. Nunca los abandonaré ni dejaré a un compañero herido. Contra todo enemigo, desafíos y adversidades, con precisión, potencia y disciplina. Física y mentalmente soy fuerte, proficiente en mi labor de guerrero nacional. Soy un experto y un profesional. Soy un guardián de nuestra soberanía y del Perú entero. Alerte en mi puesto para que tú siempre puedas vivir en paz. Soy un infante. Soy un infante. Soy un infante del Ejército del Perú. 내일, chúrférere en paz. ¡La institución! ¡No, nuestrazukia! ¡Nuja! ¡Nuja! ¡No, nuestra ich Sweat, Susion holy! En estos momentos ejecuto a la orden. ¡Suscríbete al canal!